Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto, el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, hay una gerente de YEL. Si hablamos del tema agrícola, hay un gerente de Monsanto. Si hablamos de economía, economista de YP y Mora, bueno, ahora los mandó a esconder a todos, porque cada uno, cada vez que se inseraba algo, sabíamos la reacción popular que generaba. Y ya sabemos, por ejemplo, en el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. Quería familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. Y por eso, cuando se plantea sobre lo que ha ocurrido estos años, el salario real ha aumentado. Y participación de los trabajadores en el Producto Bruto. Un minuto de respuesta, Daniel Scioli. Ha terminado. Bueno, hemos terminado el primer tema de este debate presidencial. ¿Cuál es la información? Gracias por ver el video.